Mis compañeros te conocieron hace tiempo, hiciste una solicitud, tuviste algún problema. Nuestra amiga Rina de Fundación Alma y Cristina, que siempre han estado preocupadas por un tema de cáncer de mama, pues hoy las invitamos para que puedan platicar contigo, nos puedas platicar cómo pasaste este proceso. Y pues el diputado César, que es parte del grupo parlamentario al que pertenezco y que siempre ha estado en la lucha por estas causas. Muchas gracias por la invitación.